Seguro mujer Y hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver Atrás Y te quería Cada día más y más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Disculpame Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Y al poco tiempo Para siempre lo perdí Tú con él Aún recuerdo el romance Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita desperté Música 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 Ya no recuerdas Mis locuras Y el amor aquel Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si tú querías Vivir sin él En el juego En el juego del amor Unos vienen y otros van Música 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 Te veo en la calle Música 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 Que cuerpo a cuerpo nos casamos y me la paso Deseándote cada día, cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote a sí mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote cada día, cada noche Deseándote mujer cada día, cada noche Deseándote cada día, cada noche Y me quema la memoria de tu abrazo y la pasión de tu cuerpo Deseándote cada día, cada noche No buscamos tú y yo cariño por no estar solos Deseándote cada día, cada noche Para hundirme en el abismo de tu cuerpo Deseándote cada día, cada noche Saboreándonos tú y yo cada día, cada noche Deseándote cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo Deseándote cada día, cada noche Tú eres la rueda, yo soy el camino, pasas encima de mí dando vueltas Tú rodarás porque este es tu destino, sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte pero ibas sin frenos y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con ser en tu vida, de terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida, de aquí y de allá sin agarrar tu mundo Ninguna rueda me había lastimado y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado y al día menos pesado Tú te me fuiste de mi lado Pero ay, qué barbaridad, qué barbaridad Ninguna mujer a mí me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Yo que soñaba con ser en tu vida, de terminarte tus puertas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero ay, qué barbaridad, que yo sin moverme en el mismo lugar Quise pararte pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alejabas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Oye, negro, ahora sigue dando vueltas La verdad que no consigue ¡Ay! Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Yo que así te daba Yo que así te daba Todita mi lana No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Y yo sin moverme en el mismo lugar Y yo sin moverme en el mismo lugar Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Y yo sin moverme en el mismo lugar Perro, ay, qué barbaridad Oye, qué barbaridad Tú lo perdiste todo Y aquí tú no tienes na' Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar ¡Gracias! ¡Gracias! Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más Seguro, mujer, que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito yo me hice querer Disculpame 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 Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Que hay un poco tiempo para siempre lo perdí Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro, mamita, desperté Música 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 Recuerdas mis locuras y el amor aquel Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías y tú querías vivir sin él En el juego del amor unos vienen y otros van Música Música Bésame Que tus labios son frescos y tu beso es nuevo Bésame Que tu boca provoca en mi furia loca Bésame Que quiero descubrir Los secretos de amor Que hay en ti Mírame Que en tus ojos existe inocencia de niña Mírame Tu mirada de fuego y yo siento el calor Mírame Que tus ojos no mienten Que yo quiero saber Que yo quiero saber La verdad Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré en un viaje De amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve De tarde en mis sueños Llegaré de pasión Y de ternura tu cuerpo Desvolgaré en tu pecho Las ganas que tengo De gastar en mí Siénteme Siénteme Que al tocarme tus manos De fiebre yo tiemblo Siénteme Que papita mi sangre Mi cuerpo se enciende Siénteme Descubro unas ganas De amarte sin fin Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré en un viaje De amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve De tarde en mis sueños Llegaré de pasión Y de ternura tu cuerpo Desvolgaré en tu pecho Las ganas que tengo Regasame Música Mi sangre es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Me llevaré en un viaje De amor sin regreso Si tú te entregas Si tú te entregas a mi cariño Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Esta noche se vuelve de carne Mi sueño Llenaré de pasión Y de tortura tu cuerpo Descortaré en tu pecho Las ganas que tengo Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Quiero tocarme tus manos De fiebre si yo tiemblo Que palpita mi sangre Y tú me sientes el cuerpo Ahí ¿Eh? Lo deseo Oye Me van a hacerte tan mía Y yo NO Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Es siempre contigo y esa mujer que no conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú Deseándome en la farsa de otros labios Saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo de convertirme en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú Deseándome en la farsa de otros labios Saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote cada día, cada noche Deseándote mujer, cada día, cada noche Deseándote cada día, cada noche Y me quema la memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote cada día, cada noche Nos buscamos tú y yo cariño Por no estar solos Deseándote cada día, cada noche Para hundirme en el abismo de tu cuerpo Deseándote cada día, cada noche Saboreándonos tú y yo cada día, cada noche Deseándote cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo Música Tú eres la rueda, yo soy el camino Pasas encima de mí dando vueltas Tú rodarás porque este es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte pero ibas sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con cerrar tu vida De terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida De aquí y para allá sin agarrar tu mundo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron que las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado Y al día menos pesado Tú te me fuiste de mi lado Pero ay, que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Ninguna mujer a mí me había lastimado Pero contigo quedé destrozado Pero ay, que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Yo que soñaba con cerrar tu vida Pero ay, que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Pero ay, que barbaridad Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alejabas Pero ay, que barbaridad Pero ay, que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Oye, negro, ahora sigue dando vueltas La verdad que no te siguen La verdad que no te siguen La verdad que no te siguen Música Pero ay, qué barbaridad, y yo sin moverme en el mismo lugar Yo que a ti te daba, todita mi lana, no supiste apreciar y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad, y yo sin moverme en el mismo lugar Tú eres la rueda, yo soy el camino, pasas encima de mí, buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad, y yo sin moverme en el mismo lugar Te vi pasar, como una vez perdida, de aquí para allá, sin agarrar tu rumbo Pero ay, qué barbaridad, y yo sin moverme en el mismo lugar Pero ay, qué barbaridad, oye qué barbaridad Tú lo perdiste todo, y aquí tú no tienes nada Pero ay, qué barbaridad, y yo sin moverme en el mismo lugar Música 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 Música